El 30 de septiembre faltó mi nieto, al poco tiempo le robaron las cositas que tenía en el cementerio y ahora volvió a suceder de vuelta, ahora tenía cositas de valores, tenía una cadenita de plata y el crucifijo de plata que le dejamos, una pulserita, después como todo, una alpargatita, después los estribos que gastó el papá para comprarlo, a nosotros nos importa el valor que tenía, pero a nosotros nos importa que quede ahí a donde nosotros se lo dejamos. Y bueno, los papás están mal ahora, ellos no quieren hacer nada, no quieren hacer denuncia a nada, porque no sé por qué no quieren hacer denuncia a ellos, pero yo le digo a la mamá ahora en este momento que yo ahora estoy yendo a la policía, se la denuncia para que no suceda más. Y no quisiera que suceda más eso, porque me duele mucho, porque mi nieto fue mi compañero, yo quedé sola porque él era el único que andaba conmigo de mis nietos, andaba por todos lados. Quedé sola, él me decía, abuela, vamos allá, vamos acá, y los íbamos y quedé solita yo. ¿Se conoce por qué puede llegar a realizarse esta acción? No, no, no sé por qué será, pero yo lo que no quiero es eso. No puede hablar más, ¿querés decir alguna palabra vos? Sí, las cosas, ya es la segunda vez que sucede esto, y creo que hay cuidadores en el cementerio, que tendrían que ver un poquito más, ver la gente que entra y está haciendo todo eso, porque creo que para eso están ellos ahí. ¿Le hablaron a la municipalidad sobre este tema? Están de vacaciones. Están de vacaciones en la municipalidad y no atienden hasta el 27, 28, creo que ya se. ¿Cuándo se produjo el robo? Sí, fue entre el domingo, fue porque nosotros, seis y media salimos del cementerio, nosotros que íbamos casi todos los días, y estaban las cositas de él. ¿Y hoy cuándo fueron? Había plata que dejaban los primitos, los hermanitos, todo, y de ahí me sacaban y compraba flor en la puerta, y yo, todo eso se lo sacaron. ¿La denuncia la van a realizar hoy? Ahora o yo voy a ir, que me perdonen la mamá, pero yo se lo voy a hacer. Gracias. A lo mejor ella me escucha ahora al mediodía y yo se lo voy a hacer.